La charla hoy la titulé Puertas y Atrios y la llamé así porque tiene que ver con la arquitectura del Templo de Salomón El Templo de Salomón está basado en el tabernáculo que tienen en el desierto El tabernáculo del desierto era como la morada del Señor con el pueblo de Israel Pero de armar y desarmar, así de acampemos pues, de mochileros en Israel Pero entonces ahora cuando llegaron a Jerusalén se establecen como nación, construyen el Templo Y este tema de puertas y atrios está contenido ahí en el Salmo que estamos estudiando Que es el Salmo 100, estamos estudiando solamente el versículo 4 por ahora Salmo capítulo 100 versículo 4, no lo sabemos porque dice Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre, eso lo sabemos y ya hemos estado inclusive estudiando esto Es bien interesante este tema, le cuento que apenas una miradita por encima Y me surgió como la inquietud, bueno y si este año sacamos un par de meses Para estudiar solo lo que tiene que ver con el Templo, cada utensilio, cada herramienta, el material Porque esa forma y de pronto hasta allá en el patio de Ritoque tomar las medidas Y hacer una especie de maquetica y tener la experiencia de cómo era proporcionalmente el tabernáculo No sé, ahí lo dejo para que lo pensemos y oremos y el Señor nos guíe con el cuidado De que no vayamos a caer en judaísmos ahora y termines ya más, ningún Dios le bendiga Shalom, shalom y cosas todas raras que empiezan y con su quipá Porque ese es el peligro que uno medio abre una puertica de esas y eso se esparrama más de uno Entonces, pero estoy orando, estoy orando por eso Pero muy interesante este tema, este tema de lo del tabernáculo es bien interesante Era un templo montable y desmontable, un templo que se podía quitar y poner Y que tenía sus zonas bien delimitadas, tú lo sabes Por ejemplo la parte central era la parte más privada que era el Santísimo Donde estaban los utensilios más sagrados y la presencia de Dios mismo Y sobre ese lugar era que descansaba la nube Pero había un espacio obviamente delimitado Un atrio es como un patio, un corredor Un patio donde los sacerdotes hacían la ofrenda y sólo podían entrar los sacerdotes Los que prestaban el servicio, podían entrar hasta ese lugar Ese otro límite que era como una carpa La carpa estaba sostenida, medía 45 metros de largo, 22.5 de ancho Tenía 20 estacas hacia lo largo, 10 hacia lo ancho Las estacas tenían la parte de abajo y el cuerpo en bronce Y la parte de arriba era hecha en plata Y las cortinas de lino estaban tensionándose Se templaba con unas cuerditas, como cuando uno hace una carpa Si han hecho alguna vez una carpa, una cuerda Y se clavaban las estacas que eran hechas de bronce Para que eso fuera muy estable Y tenía entonces atrios y puertas, espacios y accesos Cada puerta entraba a un espacio nuevo Era así delimitado de esa forma Una cosa curiosa que inclusive me pareció tan bonito el detalle Es que siempre se tenía que poner la puerta Que la puerta eran unas cortinas, cortinas muy sagradas Para entrar al atrio de los sacerdotes Pero también para entrar al lugar santísimo Pues se entraba también en la misma dirección Se construía con la puerta hacia el oriente Hacia el oriente porque es el amanecer El sol sale, la esperanza Es un nuevo día Sus misericordias son nuevas cada mañana La puerta daba hacia el oriente Pero mire también eso Cuando Adán y Barona fueron echados Ya era Eva Cuando le echaron ya le puso nombre Eva Cuando los echaron del Edén Los echaron por la puerta del oriente O sea salimos del oriente Fuimos sacados de allí por esa puerta Y entonces ese era el Edén El lugar donde uno podía hablar con Dios cara a cara ¿Recuerdas? Era como un, yo lo he dicho Un portal interdimensional Donde lo natural y lo sobrenatural convergían Ah pues eso es lo mismo Entonces salimos por el lado oriente Y ahora para regresar con Dios Entramos por esa puerta Por la puerta sagrada de ese lugar Ese tabernáculo tan lindo Ahora esa Para que tengan un poquitico La conformación del pueblo Recuerda que lo estudiamos Tres tribus a cada lado Tres, tres, tres y tres Y en la mitad Se colocaba ahí el tabernáculo Y solamente quedaban dentro de esta zona Atención a esta zona Era una zona sumamente delicada Y solamente sagrada Esa zona que puse ahí en color Esa era una zona prácticamente de muerte Si una persona entraba ahí Las tribus que estaban ahí adentro O las familias que estaban ahí adentro Que eran tribus sacerdotales Y la familia de Aarón Mataban cualquier animal o persona Que entrara a esa zona Cuando no era el momento permitido Había momentos para cada cosa Esa zona es aproximadamente Dos mil codos Que es la Es un kilómetro más o menos Dos mil codos De carpa De carpa así Casi de ahí hasta el centro 900 metros más o menos de distancia Porque era ese lugar sagrado Inclusive cuando el arca era trasladada Del arca a la primer persona Tendría que haber esos 900 metros de distancia Esos dos mil codos de distancia Porque no somos dignos de estar Delante de Dios Porque hay una distancia Que nos separa de Él Era la pedagogía Enseñando que estamos lejos de Él Por el pecado Pero entonces esa zona Terminaba siendo como una especie De atrio también Otro patio Otra zona adicional Que quedaba marcada ahí Teníamos esa distribución Y estaba el lugar santísimo Y lo que quedaba dentro de la cortina Pues era el atrio Para los sacerdotes Atrio o patio O corredor Para los sacerdotes Pero a su vez la cortina Entre la cortina Y la fila de las casas Quedaba otro gran patio Que se dice bíblicamente Otro atrio Otro atrio Un patio Una terraza Un corredor Si usted fue a un pueblo Entiende el concepto de atrio Porque en los pueblos Le dicen No, aquí hay en el atrio La iglesia en el atrio Y el atrio es Una terraza Que queda frente a la iglesia Que no es iglesia Que no es el templo Por eso se puede usar Para cosas culturales Y civiles Y cosas así Y hasta políticas A veces se puede usar Es como una zona Cerca al templo Pero que no es del templo Los que son de pueblo Conocen ese término atrio Los que no Pues se los estoy contando Es una zona Una zona demarcada Bueno Hasta ahí entonces Entendimos que había El atrio exterior Cuando se hizo ya el templo El templo ahora sí En forma que lo hizo Salomón Recuerda El templo que hizo Salomón Cuando Salomón hace el templo Ahora Pone más cantidad de atrios Y los pone En diferentes niveles De tal manera Que usted empezaba El atrio más exterior Primero estaba usted Por fuera De la esplanada Del templo Cuando por fin Cruzaba puertas Entraba a lo que se llamaba Ya la esplanada Del templo Y entraba A la zona más exterior Que era el atrio De los gentiles El atrio de los gentiles Era una zona A la que podía entrar Cualquier persona Sin importar su nacionalidad El atrio de los gentiles Cumplía la función Que cumple el atrio Del pueblo Ahí la gente hablaba Ahí se hablaban cosas Se hacían cosas sociales Y cívicas Era el salón de eso Comunal Más o menos El atrio de los gentiles Pero usted A medida que iba Acercándose al lugar santísimo También iba subiendo De nivel Entonces iba subiendo Gradas Entraban aquí Solamente ya después Los que eran de Israel Solamente podían entrar Los que eran de Israel Y después al siguiente Podían entrar solamente Los que traían ofrendas Al atrio de los sacerdotes Y hasta este nivel Habían 14 gradas Hasta la siguiente Era el atrio De las mujeres Hasta ahí podían llegar No más allá Después podían entrar Los hombres que traían ofrenda Después podían entrar Solamente los levitas Después podían entrar En el siguiente atrio El siguiente nivel Los sacerdotes Y después en el último Que era el lugar santísimo Solo podía entrar El sumo sacerdote Una vez al año Entonces atrios Es en niveles De pronto para que nos quede Un poquitico más claro Entenderlo Es eso Como que a medida Que avanzas Tienes otro nivel Que te vas aproximando A donde estaba La presencia de Dios Que es el lugar santísimo Y ya estudiamos Que de nivel a nivel O de atrio a atrio Habría una puerta Las puertas las estudiamos La semana pasada La semana pasada Vimos entrar por sus puertas Con acción de gracias Y estudiamos lo que era La ofrenda de acción de gracias Que también era La ofrenda de paz Y que era convertir La gratitud en actos Y que eso nos abría puertas ¿Recuerdas? Vimos entrar por sus puertas Con acción de gracias Y vimos que no solamente En lo espiritual Que en lo social En lo familiar En lo humano En lo laboral Ser agradecido Abre puertas Eso lo aprendimos ¿Cierto? Ser agradecido Usted La persona que no es agradecida No tiene Quemó el puente Esa persona que no sabe agradecer Se cierra las puertas Las mamás le dicen A los muchachos Mijo no haga así No se cierra la puerta Usted mismo se cierra la puerta Si no es agradecido Sea agradecido con la gente Aprendimos eso Como la gratitud Abre puertas Y entonces quiere decir Que de cada atrio Hay puerta Atrio Puerta Atrio Puerta Por las puertas Para poderlas cruzar Hace falta La gratitud Ok Para poder cruzar La puerta Para que la puerta Se te abra Hace falta La gratitud Lo entendemos Ya estudiamos allá La gratitud significaba La puerta significaba Acceso Y estaba relacionada Con la gratitud Tan relacionado Que hay una historia No conté la semana pasada Pero tengo la oportunidad De contarla otra vez Hoy Que es la rebelión de Coré No se si alguna vez Leyeron sobre eso Ahí en Números capítulo 16 Cuando Se le asignaron Las funciones A las diferentes Familias levíticas Las familias Assetotales Pues no todo el mundo Puede ponerse En la misma posición Habrá quien lo encargan De dirigir la reunión Habrá quien lo encargan De estrenar la batería Habrá quien lo encargan De cantar Habrá quien lo encarguen De sonido Y habrá quien lo encarguen De las empanadas Y quien vigilar Hay diferentes funciones La familia de Coré Que por siempre Estuvieron destinados A la portería Lo han hecho Con mucho amor Pero uno de ellos Particularmente Coré No le gustó mucho La función que le pusieron Más adelante en Crónicas 26 y uno nos cuenta Dice También fueron distribuidos Los porteros Los coreítas ¿Quién eran los coreítas? La familia de Coré Meselamías Hijo de Coré Y de los hijos De Asaf Descendientes de Asaf Coré Voy a contarle Que pasó el número 16 Rápidamente Coré se rebotó Y fue y le dijo ¿Cómo así? ¿Y por qué Cogió a otros hombres Y fue y le armó La huelga pues? El sindicato ahí A Moisés Moisés le dijo Espérese Mire las demás familias Las demás tribus Ninguna otra tribu Ninguna otra familia Tiene derecho a acercarse Al templo A esta zona Ustedes no solamente entran Sino son los que aseguran De quién entra Y quién no Usted tiene un privilegio Muy grande ¿Por qué no valora? Escúcheme Déjeme decirlo así Lo que Moisés le dice A Coré ¿Por qué no agradece El privilegio Que tiene de ser El encargado de la puerta? ¿Por qué no agradece Ese gran privilegio? No reconocieron Ah es más Fíjate que el Salmo 84 Cuando usted lee El Salmo 84 Lo primero que dice es Salmo para los hijos De Coré Y acaba de entender Por qué decía eso Acaba Ni había leído Bueno Pero la próxima vez Espero que si lo lea Salmo 84 Lea ahí dice Y el versículo 10 Es cuando el amistad dice Porque mejor es un día En tus atrios Está hablando de qué De atrio Que mil fuera de ellos Pero luego habla De puertas Y dice Escogería antes De estar a la puerta De la casa de mi Dios Que habitar en las moradas De maldad Y dice Salmo Para los hijos de Coré Les está diciendo Mire Ustedes tienen el privilegio Yo Tan rey como soy Yo escogería En vez de estar por allá Uno en feria Por allá En los centros comerciales Por allá Se envergüenciando Yo escojo estar ahí El trabajo suyo De estar en la puerta Que da acceso A qué A los atrios Cada atrio Tiene una puerta Ustedes son prioridad Agradezcan Porque el agradecimiento Abre las puertas Del cielo ¿Por qué cuidaba Esto tan tremendo? Los tipos rebotados Iban a amar un bonche Eso iba a ser de pelea Y toda la cosa Y Moisés le dijo Mire sabe que Váyanse usted para su casa Y cuando se fueron para la casa Le dijo a todos los demás Los que están de acuerdo con él Váyanse para la casa Y los que no están de acuerdo Retírense ¿Sí? Un poquito más Un poquito más Nadie sabía por qué La gratitud Abre las puertas del cielo La ingratitud La del infierno Se abrió la tierra Hermanos Se abrió Debajo de ellos Se abrió la tierra Se fueron todos Para abajo Escucha esto Y después se cerró Y después de que se cerró Hizo Se los Se los tragó la tierra Literal Con masticada Y todo eso Y escupió los huesitos Yo creo O sea Se los tragó la tierra Mira Mira que ejemplo Tan maravilloso Como La gratitud Abre las puertas De la bendición Y la ingratitud Las puertas Del castigo Y la reprensión Pero eso De la semana pasada Usted dice ¿Cómo así? Eso ya lo estudiamos Si estudiamos Que la gratitud Tiene que ver Con las puertas Pero ahora sabemos Que las puertas Te permiten entrar A atrios Y hay diferentes Nivel de atrios Y cada atrio Tiene su puerta La puerta se abre Con gratitud Pero los atrios ¿Qué significarán? Salmo 100 Dice Entras por sus puertas Con acción de gracias Entonces ¿Cómo se abren las puertas? Gratitud Pero un tipo De gratitud especial ¿Cuál? Cuando convertimos La gratitud En acciones Muy bien Convertir Tener gratitud Primero Y esa gratitud Convertir en acciones Te abre las puertas Eso es de Salmo 100 Pero después dice Por sus atrios Ah Entonces el tema De los atrios Y el tema De los niveles Implica Que la alabanza Nos permite Ir subiendo De nivel Acercándonos A Dios La alabanza Permite Que tengamos Un mayor nivel Y una mayor Cercanía Con Dios Ese es el propósito De la alabanza Entonces hoy Muy pedagógicamente Con las bobitas Y los ejemplos sencillos Y las palabritas raras Que usamos en plenitud Vamos a entender La trascendencia De ese tema De la alabanza En el siglo IV Agustín de Hipona De los patrísticos Filósofo Patrístico cristiano San Agustín Le adjudican Esta frase Esta frase Que él dijo Que el que canta Ora dobe Le cuento Que cuando yo era niño Usted se va a burlar de mí En mi cara Se ora y le doy permiso Yo creía Que eso estaba en la Biblia De verdad Yo creía No se río O sea usted también creía Cierto Porque uno lo ha oído Tantas veces Que el que canta Ora dos veces No eso Ni siquiera lo dijo Realmente San Agustín San Agustín En un análisis Que hace el Salmo 70 Él explica La trascendencia De cantar Ese Salmo a Dios Y de ahí derivaron La frase esa De que el que canta Ora dos veces Se quedó en la tradición Llegó a nuestra tradición Y yo crecí Creyendo eso Que el que canta Ora dos veces No dice la Escritura No es cierto Eso no es cierto Pero lo que si es cierto Es que cantar Es una manera De orar con música Cierto Entonces cantar Si es orar Y no solamente orar Es orar bonito ¿No les vieron El tiempo tan bonito? Es orar bonito Y es orar bien Usted no orará dos veces Pero oró bien ¿Por qué digo que oró bien? Porque todos están Cantando lo mismo Todos estamos orando Lo mismo Tenemos dos opciones O todos diciendo Dios de milagros Y amor ¿Cierto? Todos decimos Ahora bien O podemos decir Esto Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Podemos hacer Hacer un rezo Todos a la vez O cantar una canción Que es casi Pues sería lo mismo Todos unánimes Diciendo lo mismo La Biblia dice Un mismo sentir Unánime Sintiendo la misma cosa Y cuando nos ponemos De acuerdo A decir lo mismo Dios orará En aquello que pedimos Y entonces Si cantar es orar Y cuando oramos Cantamos todo lo mismo Quiere decir que estamos Orando puestos De acuerdo Orando todo lo mismo Te imaginas lo poderoso Que es El que canta No ora dos veces Pero el que canta Ora bien Porque está Bueno depende También que canción Por eso somos tan Tan más Fastidiositos Con las canciones Y escoger Cuál Porque el hecho De que De que venga En un sidi cristiano No quiere decir Que es que Está diciendo lo correcto A veces con buena intención Pero no dice lo correcto Y entonces estaríamos Todos de acuerdo En decir lo incorrecto A mí me asusta Hay canciones Que no quiero No criticarlas Sino que veo Tan poderoso Que es que la iglesia Diga toda La iglesia junta Diga lo mismo Me parece tan poderoso Cierto Y entonces yo estoy ahí Y hermano Perdón que comente Estas bobaitas mías Pero ya estoy en terapia Esto Cuando oigo Toda la iglesia Señor unida Por ese acuerdo Gritando Que el cielo Se parta en dos Si Todo gritando Que el cielo Se parta en dos Y yo me pongo Así nervioso Y yo me asusto Porque la iglesia Está declarando Que el cielo Se parte en dos Si O sea Entiendo que lo hagan Los adversarios No quiero ser cositero No pasa nada Cántelos A lo que me refiero Es que Es tan importante Que la iglesia unida Declare algo Que debemos limpiar Mucho lo de que Declaramos Porque no es una canción Cualquiera Estamos todos Ponernos de acuerdo En la presencia de Dios Todos de acuerdo Diciendo lo mismo Y Dios en lo que digamos Obrará Dice la palabra del Señor No empezamos ahorita A perseguir cada canción Y mira esta dice No, no No estoy dándole La importancia que hay Diciendo que el que canta Si no ora dos veces Pero el que canta La canción correcta Y lo hace de la manera correcta Orando con entendimiento Y orando con sentimiento Cantando como se debe cantar El que canta No ora dos veces Pero el que canta Ora muy bien Ora muy bien Si usted canto Espero que haya cantado Usted oró Oró con música Y oró bien Porque las canciones Que ellos han elegido Los chicos La han puesto en oración Primero y han filtrado Que sea lo que queremos Que la iglesia declare Y pida delante de Dios Correcto Entonces El que canta No orará dos veces Pero orará bien Entonces nosotros En nuestra congregación Tenemos una visión Acerca de lo que es La alabanza La predicación Y la administración Si usted es Un poquito detallista Entonces se dará cuenta Que cometió un error Ah ya lo buscó No escribía alabanza Escribía alabranza Porque así quiero Que entendamos En nuestra iglesia Que es la alabanza Nosotros no hacemos alabanza Nosotros hacemos alabranza Que es alabranza Labrar la tierra Eso es lo que hacemos Entonces Cuando viene ese tiempo De adorar al Señor No es el relleno Mientras yo llego tarde Mientras me como algo Mientras hago la llamada Mientras voy al baño Mientras reviso el carro Mientras no No, 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 no Es una parte Determinante De mi ofrenda a Dios Y no soy pasivo Durante la alabanza Aprovecha y canta A mí me impresiona Gente que Usted no lo ve Que ni se mueven Ni le ponen ganas Los vieron ustedes En los karaokes Eso les tiene que quitar El micrófono Con revólver Pero cuando es para Dios No, métase Porque la alabranza La alabranza Lo entendemos Así lo vamos a usar Cierto Alabranza Hace un surco En nuestro corazón Para que después ¿Qué? Para que después Venga la predicación Una predicación Ordenada Sistemática Clara La semilla Puesta en la forma Que es A la distancia Que es En el procedimiento Correcto Una predicación Que sea un culto Racional Un culto racional Que usted Uy Entendí algo Y después de eso Después de la semilla Viene lo que nosotros Llamamos la administración ¿Qué es la administración? Que suave Suavecito Es sin mucho afán Pero le ponemos Tierrita encima Y después que hay que ir A la casa A seguir orando Por esa semillita Que está enterrada Como el labrador Que espera con paciencia Hasta que recibe La lluvia temprana Y la tardía El devocional de la mañana Y el de la noche Antes de acostarse ¿Para qué? Para que dé fruto Eso que usted ya recibió Entonces usted viene A la iglesia En la alabanza Su corazón Se le hace un surco Se le hace Se rompe la dureza ¿Y por qué el corazón Viene endurecido? Pues no es el día Que le tocó a usted Hoy tan tremendo Fue tremendo Eso fue difícil En el trabajo Con los problemas Y en la casa Y aquello Fuera llegó Y peleó con este Y cruzó Y entró Y peleó con el de la puerta También fuera de eso Y se sentó Y peleó con el de al lado Su corazón está ahí Un corazón ahí blindado Entonces hace falta Que sea el surco Para que ahora venga La predicación Y después una administración Pero da frutos Y usted después Lo riega en su casa Con oración Vean que bonito ¿Cierto? Aprendimos Que entendemos La alabanza Como alabranza Importantísimo Esa parte Que el Señor Nos está explicando Con esa palabra rara Otro ejemplo En Segundo de Reyes Capítulo 3 En Segundo de Reyes Capítulo 3 Le cuento la historia Así rápidamente Se resulta Que el Rey de Israel Se la tenía montada Al Rey de Moab Para que el Rey de Moab Le tenía que pagar Ahí su ¿Cómo era? Su boleteo ahí Le pagaba Ahí su cuota Le pagaba Lo tenía subordinado Pero se le reveló Entonces el Rey de Israel Dijo Uy se me está empezando A revelar la gente Y le dijo Al Rey de Judá Le dijo Mire tengo este problema Con el de Moab Se está conmigo Y vamos Y lo ponemos en orden Y entonces el Rey de Israel Como es hermano De Judá Porque el de Judá Le dijo Vamos ¿Y por dónde vamos? Vamos por el camino Del Rey de Edom El Rey de Edom El Rey de Edom Era un rey Que tenía un dedo grandote El Rey de Edom No mentira El Rey de Edom No el Rey de Edom Sino el Rey de Edom El Rey de Edom Quedaba ahí en el desierto Dijeron Ya que vamos Por donde el Rey de Edom Ya que vamos Por ahí por donde el Rey de Edom Recojámoslo Y vamos los tres Y cascamos allá Moab ¿Sí? Y entonces se vinieron Por el desierto Y cuando llegaron a la mitad Se quedaron sin agua Ellos y los animales Y los soldados En pleno desierto Y cuando estaban ahí Desesperados Dijeron No, aquí vinimos A morirnos solos ¿Qué hacemos ahora? Y alguien dijo No pues Traigamos a Eliseo El siervo de Elías Él es profeta Y Dios va a hablar A través de él Va a dar la palabra Para solucionar esta situación Que no tiene solución Solamente Dios la resoluciona Llamemos al profeta de Dios Y lo trajeron Esa es bonita historia Léalas esta noche En Segunda de Reyes 3 Segunda de Reyes Que es bien bonita Bien curiosa ¿Por qué Eliseo? Bueno Desde Elías Ya tiene un problema El tenaz con el rey de Israel Acap Jezabel ¿Recuerdan? ¿No han visto eso? Que es una pelea Pero horrible Y tremenda Entonces cuando Eliseo vino Y vio que entre los tres Que estaban ahí Estaba el rey No Acap Pero el descendiente El descendiente Acá lo vio Y una vez Le dijo Yo aquí no tengo Se iba a ir Les tuvieron que rogar Dieron no No quiero ver a ese tipo Era una enemistad Fea Con decirle que Ahí la Biblia dice En Segunda de Reyes Que Eliseo le dice A Reyes de Israel Le dice ¿Por qué no hay consulta A los profetas De su madre? Así le No Bueno de su padre Y de su madre Dice él Se está refiriendo A Acap Y se está refiriendo A Jezabel Y ellos Vaya consulte A los profetas Se la río Y toda la cosa Así dice textualmente De verdad Bueno Pero no se refería Tal vez a eso Pero verdad dice Verdad dice Buenísimo Me imagino De Eliseo Vaya consulte A los profetas Bueno Y entonces Como él quedó contrariado El corazón endurecido Como cuando usted viene De su trabajo El corazón así contrariado Como iba a fluir la palabra No iba a fluir Entonces él dijo Tráigame un tañedor Un tañedor es alguien Que toca un instrumento Preferiblemente de cuerda Posiblemente una lira O un arpa O para crear El ambiente adecuado Dicen hoy La nueva era evangélica Dice la atmósfera Traer una atmósfera Entonces para eso Los de la nueva era De las iglesias también Entonces eso Traiga el tañedor Y trajo el tañedor Y el tañedor Empezó a tocar Para que él pudiera Porque ¿Qué pasaba con él? Estaba agarrado Con este mal Entonces Dios Iba a fluir palabra Y el bobe decía Y vaya también Lo desconcentran a uno Lo desconcentran ¿Cierto? Entonces él puso ahí Como poner la musiquita Así se puso Los herpos Las galletas La galleta de herpos Los herpos aquí Y se concentró Y pudo estar ahí Adorando Y ¿sabes qué? Vino palabra de Dios Cuando el tañedor Trajo la alabanza Vino palabra de Dios Y Dios habló La respuesta Curiosamente Mire esto Usted va a leer Segunda de Reyes 3 Curiosamente La respuesta Que Dios fue Que hicieran surcos Que hicieran huecos En la tierra Porque de algún lado Iban a venir Unas corrientes De agua Y entonces al otro día Iba a ver Que en la tierra Iban a quedar Los charcos de agua Si habían hecho Los huecos Si no los hacen El agua se pierde Ahí en la arena Que hicieran los pozos Imaginen los soldados Haciendo pozos Ellos con esa sed Muriendo Están haciendo Las tumbas Estaban haciendo La fosa común Aquí una fosa común Para enterrarnos Pero hicieron caso A la palabra Que vino De romper la tierra Vino a las aguas Por la noche Y al otro día Tenían un montón De pozos llenos de agua Y pudieron solucionar El problema Que no tienen solución ¿Usted le encuentra Explicación a eso? ¿Cierto? Mire lo que la alabanza Hace La alabanza Crea el entorno Adecuado Para que venga palabra Ahora Si el tañedor toca Y es un tremendo Artista de música Toca un joropo Y con el arpa Toca toda la noche ¿Cierto? Compadrito Y dice Toca toda la noche Y feliz Y no da palabra No dice lo de los pozos Y lo del agua Hacen una parranda llanera Ahí toda la noche Y tocan con el arpa Sabroso Amanece muertos Todos No era la música La música preparó El ambiente Para que viniera Una palabra Porque la solución Estaba en la música La solución ¿En qué estaba? ¿De qué está hecho Todo lo que existe? Con la palabra de Dios Es hecho todo lo que existe Lo que crea las cosas Es la palabra Pero la palabra En ese ambiente Tan tenso De la pelea Esa pelea ahí Estaba pesado El ambiente Entonces La alabanza Creó el ambiente Adecuado Hizo el rompimiento Para hacer el rompimiento En el piso Y mire tan lindo Para que el agua Que fluía Encontrara donde Estancarse Y trajera solución La palabra Que estamos recibiendo Hoy Va a llegar A su corazón Y va a traer Solución A problemas Que no tienen Solución Pero si usted Preparó primero Los roticos Si los tañedores Aquí Estos son todos Los tañedores Y usted Nada Usted estaba ahí Distraído El único rotico Era la boca Bostezando Si usted Preparó los roticos En su corazón Dejó que la alabanza Llegara a su corazón Entonces cuando Venga la palabra Va teniendo Donde depositarse Y va a solucionar El problema Insolucionable Que había No se le olvide Se lo estoy diciendo Para que se acuerde Del rey de Don Así No se le olvide No se le va a olvidar Esta enseñanza Es muy importante Entender El verdadero valor Y para seguir Aprendiendo Pedagógica Y didácticamente Lo que realmente Significa alabar Nunca se nos olvide Textualmente Porque creemos Que alabar Es cantar Si cantar Es una manera De alabar Pero no es la única Que realmente Es alabar Mire el gráfico Y le va a ayudar A entender Que es alabar Alabar Ah es literalmente Alagar Y si usted mira En el diccionario Dice Dar muestras De admiración Afecto Y reconocimiento Que sean gratas A alguien Resaltar una cualidad O una acción Solo se puede hacer Cantando Hay muchas formas De dar muestras De admiración Afecto Y reconocimiento Muchas formas Una muy bonita Es cantando Que la usamos Mire como el tañedor Preparó el terreno Cierto Ya aprendimos Pero no es la única Forma de alabar Hay una que Esa debemos aprovecharla Pero deben haber Muchas maneras De alabar Alabar Es dar muestras De admiración De afecto De reconocimiento Nos cuesta trabajo Cierto Para los que van a ver Esto por internet Les voy a explicar Por qué nos cuesta trabajo Es que somos Santanderianos Nosotros somos buenos Para hacer guaches Somos buenos Para hacer oscos Y lo creemos Una cualidad No es que nosotros Somos fronteros La franqueza Santanderiana La franqueza Santanderiana Es unas chambonadas Y somos muy buenos Para poner las cosas En clara Y se lo digo De frente Para que sepa Aquí atenerse Y mira a ver Que hace Y vaya a consulte Los profetas De una vez Esa actitud Nos cuesta trabajo Dar muestras De admiración Afecto Y reconocimiento Que sean gratas A alguien Resaltar una cualidad De una acción Nosotros somos buenos Para resaltar Los defectos A la gente Y Santiago Capítulo 3 Dice Voy a explicarle Por qué nos cuesta trabajo La alabanza Por nuestra Dualidad Somos muy dados A resaltar Lo malo Santiago dice Ah y con la misma boca Que bendice a Dios Maldice a los hombres Que fueron hechos Imagen de Dios Entonces acabo De encontrar un problema Por qué nos cuesta Tanto trabajo La alabanza Y por qué La única que medio Nos funciona Es la música Porque nos ayuda Un poco Cuando la música Como que lo arrasa Uno Pero no conocemos Ni practicamos Otros medios De alabanza Porque resulta Que alabar Es halagar Y nosotros somos Malos para halagar Para insultar Fuera Ganábamos Pero para Dar muestras De admiración Usted Y los del lado Suyo Dar muestras De afecto Afécteme Afécteme Dar muestras De afecto Para dar muestras De reconocimiento No Ni reconocimiento Facial Siguiera Que sean gratas A alguien Para resaltar Cualidades O lo que alguien hizo Mire que alabar Es eso Entonces usted Alaba a Dios Cuando le da muestras De admiración A Dios Cuando le habla A Dios De su afecto Cuando le habla A Dios De su reconocimiento De quien es Él Cuando hace cosas Que a Él Le sean gratas Cuando resalta Una cualidad De Dios O cuando resalta Una acción Que Dios hizo Por usted Tan lindo Que es alabar Usted puede llegar Tengo una amiga De mi adolescencia Pintaba una piedra Con pintura Y escribía ahí Con tinta Unos poemas Y los ponía En algún lugar Dándole gracias A Dios Por algo Tremendo Yo creo que Era una técnica Cada vez que Le sacaban la piedra Ella cogía Y la pintaba Y ponía Una cosa bonita Lindo Ese tipo Eso es alabar No solo cantar Ay yo es que Para la música Soy negado Que hago yo Si yo soy bueno Es para la pintura Cierto Y yo puedo hacer Un cuadro Para resaltar Una cualidad Del Señor O lo mío De pronto Es que yo puedo Arreglar algo Un jardincito Sembrar un jardín Pero yo puedo Hacer un jardincito Para mostrarle Mi gratitud Al Señor Cierto No tiene que ir Nealamente cantar Eso es alabar Alabar es alabar Pero somos malos Somos malos En todas las dimensiones Y por eso No disfrutamos Del poderoso privilegio De la alabanza Y los resultados Maravillosos De la correcta alabanza Somos malos Los atrios Implican que Entre más atrios Cruzabas Más cerca Estabas de Dios Los atrios Crean cercanía Con Dios La alabanza Nos acerca a Dios Usted lo ha experimentado Usted llega Y usted está Con su corazón cargado Pero cuando viene La palabra O al final incluso Después de la predicación Y la otra alabanza Que es para ministrar Y usted ya sale distinto Usted no se da cuenta Usted era la cara Con la que salen Por eso yo no lo saludo A la entrada No hay ningún bobito Yo a la entrada No saludo a nadie Yo me escondo Llegan feroces todos Los saludo a la salida Cuando salen mansitos Usted era una cara Que salen Lintos Flotando Todos agradecidos Todos bendecidos Porque nos acercó a Dios La alabanza Nos acercó a Dios Hay una frase De Lucas Márquez Entre tantas Que me fascina Hay una que él dice Todos procuramos estar Donde nuestra presencia Es celebrada No solo soportada Y la alabanza Es la manera En que halagamos Y hacemos sentir Bien a alguien Todos queremos estar Donde nos dicen Cosas bonitas ¿A usted le gusta ir Donde le dicen Cosas feas? ¿Le gusta ir? Hay gente que es masoquista Y le gusta que le digan Cosas horribles Y todo Pero uno procura estar Donde hay muestras De reconocimiento Todo lo que leímos Cuando es halagado Que es lo mismo Que ser Alabado Todos procuramos Estar ahí Pero no sabemos Dar alabanza Ni siquiera sabemos Halagar a las personas Por eso no hemos aprendido Tampoco a alabar a Dios Todos queremos estar En un lugar Y en un ambiente Donde no solamente Somos soportados Si donde seamos celebrados ¿No le gustaría a ustedes? Digo que llegar a un sitio Donde se ve la alegría Le voy a contar una cosa Que yo pienso Y seguramente estoy equivocado Es lo más probable Yo creo que por eso Es el boom de los animales En serio Porque esos si no están Con disimulos de nada Se alegran Y demuestran la alegría Que uno llega Y le celebran la llegada a uno O no le celebran la llegada Yo estoy ahí Tengo una perrita Que es muy intelectual Tengo una perrita ahí En la casa Es muy cariñosa Y salgo a poner Algo en la basura O algo Y vuelvo y entro Y eso da volteretas En el aire Como si hubiera ido a la guerra Y volví después de cinco años O sea Sobrevivió Y vino ileso Pero acabo de salir Hace diez segundos A ella le parece Que pasó Lo más emocionante Del día Entré Los animalitos Hacen eso Y tal vez por eso Es que ese auge ¿Por qué estamos necesitando Que al menos En la casa Alguien se alegre Al menos De lo que le conté A mi amigo La vez pasada Le conté Que decía El único que se alegraba Que cuando yo llegaba Era el perrito Y me batía la cola Y entonces se la cortaron Y ahí salió la moda De cortar la cola A los perros Porque le batían la cola A los señores Cuando llegaban Dieron cortensela Todos queremos Ser celebrados Tal vez es la manera Que hemos encontrado Ya que los humanos Somos pobres Para celebrarnos Unos a otros Somos pobres Para halagarnos Unos a otros Y nos cuesta trabajo Venir a alabar a Dios Porque no hemos practicado Cómo alabar ¿Cómo se practica Cómo alabar? Pues halagando A las personas Que tenemos alrededor Yo sé cómo alabar A Dios Por eso La única que nos funciona Es la música Pero deben haber Muchas otras formas más Y vamos a aprender A halagar Debemos aprender Y déjenme decirle Y con franqueza Voy a hablarle Papás y mamás Yo soy papá Y yo Tengo que reconocer Les he contado Que cuando uno Le regala A un niño Un juguetico Uno cree Que hizo algo bueno ¿No? Uno cree Le acabo de dar Un juguete Él va a estar enfocado En el juguete Que le di Hasta que lo abre Y sale detrás De la cajita ¿Qué? Sale el papel Donde están los otros Que me faltan ¿Cierto? E inmediatamente En vez de haberle Haber hecho Que él tenga uno No, él no tiene uno Le faltan 99 ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado Muchas veces Uno creyó Que le había dado uno No, le quedó debiendo 99 Quedó fue uno debiendo Porque Los hacen que se enfoquen En lo que falta No en lo que tiene Les voy a decir una cosa Los papás Somos iguales Cuando reconocemos A nuestros hijos Eso que ellos hacen Con nosotros No es sino el equivalente De lo que nosotros hacemos Cuando le damos Un reconocimiento Y al reconocimiento No somos capaces De darlo al 100% Le ponemos La Maldita palabra De el pero Y un halago Con un pero Es solamente El preámbulo De una crítica Cuando usted va A criticar a alguien Usted sabe que Para ablandarlo Usted le dice Algo bueno ¿Cierto? Pero cuando Dice la frase Pero Lo que viene Después del pero Es lo que realmente Usted quería decir Un halago No se olvide Esa frase jamás Un halago Con un pero Es solamente El preámbulo De una crítica No es más Sino eso Y los papás Tenemos ese error De verdad Lo confieso Uno preocupado De que ellos Den lo mejor De sí mismos Entonces uno Ay que bueno Mi hijito Arreguló el cuarto Muy bien Es cierto Sí Claro Felicito Pero y el baño No le vas a pegar Una limpiadita ¿Qué hiciste En ese momento? Lo que hacen ellos Con los juguetes El enfoque está En lo que tienes En ese momento Que le pones un pero A tu reconocimiento Estás logrando El efecto contrario Estás Tu hijo No se está sintiendo Halagado Deje de halagar A su hijo Con peros Cada vez que usted Halaga a su hijo A su hija Algo que hizo Y le ponga un pero Usted No lo está halagando Lo está criticando Solo que preparó El camino Todo halago Con un pero Es una crítica ¿Está claro? No debemos ser así ¿Y cuánto sacó? No Saqué cinco ¿Y por qué no sacó Cinco con cinco? Siempre Siempre Usted Se levanta un hijo Recuerde los platos Del comedor Usted ve que los cogió Usted está asustado Y lo llevó hasta la cocina Usted ya está Taquicárdico De pronto A la llave ¿Ve que le he hecho Jabón? Usted está Llamando a mí Estoy aquí Infartado O sea Una cosa Aterrador Miñito Muy bien Muy bien Que colabores Con ellos Que no le tocó A tu mamá A tu papá Muy bien Y las ollas ¿Fue un halago? Fue una crítica Fue un rengaño Si tu hijo Te acompaña A algún lugar Y uno feliz Me acompañó Ay pero allá Ni habló O fue hasta Todo el tiempo Todo el tiempo Usted Vamos a aprender Eso hoy Cierto Como vamos a hacer Un curso Para aprender A alabar a Dios Cómo practicamos Aprendiendo A halagarnos Entre nosotros Sobre todo Entre familia Vamos a Nos cuesta trabajo Yo sé que ustedes Ustedes son muy inteligentes Ustedes son personas Muy aplicados Siempre son muy comprometidos Pero No mentira Vamos a hacer el curso El curso es Atención Papás y mamás Uno procurando Que ellos den El 100% No El modelo Para nosotros De padre El mejor El padre bueno Nosotros somos padres malos Y aún así Sabemos dar buenas cosas A nuestros hijos Cuanto más Nuestro padre celestial Dará buenas cosas A los que se lo pida Es el único padre bueno Y mira una muestra De un padre bueno Está Jesús bautizando Juan el Bautista Lo estaba bautizando Cierto Y el Señor Mandó al Espíritu Santo En forma de paloma Y el cielo dijo Y vino una voz De los cielos Que decía Mire lo que dijo Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Se bautizó Jesús Por obediencia Y le dijo Pero no es el discípulo No es mentira Usted da cuenta De la actitud de Dios Se da cuenta De la actitud de Dios Dígame En ese reconocimiento Que le dio a Jesús Hay un pero Hay una observación Será que no las había Tal vez Pero Dios sabe Hacer los reconocimientos Y le dijo Este es mi hijo Y le dijo Y estoy contento Con él Claro que estaría Más contento No mentira No estoy contento Con él Es mi hijo Estoy contento Con él De hecho Yo recordaba La expresión En quien tengo Toda Complacencia Creo que es En la transfiguración Que dice Toda complacencia Mire Dios Como reconoce a Jesús ¿Sabes qué efectos Tiene eso En el corazón De un hijo? ¿Sabes para dónde Jalió Jesús Después de eso? Para el desierto ¿Y con quién se enfrentó? Con Satanás Y lo venció ¿Sabes de dónde Venía fortalecido? Porque la primera tentación Le dijo Vuelvas a piedras pan Dijo Es que yo no digo Solo de pan Sino de las palabras Que salen de la boca De mi papá El reconocimiento Que un papá A una mamá Le da a un hijo Sin peros Un reconocimiento Hagamos el esfuerzo Sé que es difícil Me va a costar Mucho trabajo Hagamos el esfuerzo Porque cualquier halago Que tenga un pero Es simplemente El preámbulo De una crítica Y uno odia Las críticas Y uno huye De las críticas Y debe huir De las críticas Primero ¿Quién le ha dicho A la persona Que tiene la posición Para venir a hablar A uno Y opinar sobre uno? Es una persona atrevida Está tomando una atribución Que no le corresponde ¿Y de qué derecho Vienen a uno? ¿A quién le gustan Las críticas? Ah, pero la disfrazan De críticas constructivas Esta frase No es mía Nunca recibas Una opinión constructiva De alguien Que no ha construido nada ¿Cómo dan Opiniones constructivas Los que no han construido nada? ¿Cómo van Las frases constructivas? Todos huimos De los criticones Todos huimos Y esa es la razón Por la cual Hay personas De otros países Que yo conocí Una vez que fui Una gira a otro país Que se quejan Que la iglesia Son hipócritas Que casi no los quieren Que casi no tienen amigos Que les ha costado trabajo Relacionarse Y cuando está hablando Me está criticando A todos los que están alrededor Y yo no tengo Ni que preguntarle ¿Por qué? ¿Por qué no tiene amigos? Yo lo que le digo es Ah, me necesitan allí Perdón Todos le huimos A la gente Que critica Y está bien Ahora Un consejo Papás Mamás Tambiemos la lupa Por el espejo Es parecida Pero la lupa Nos aumenta Lo del otro El espejo Nos permite ver Lo de nosotros No voy a decir más Para no Porque aquí hay hijos Y hay jóvenes Y nos estamos arriesgando Mucho Estoy boleteándome Muy feo Yo aquí hoy Pero escúcheme Piense Cómo era usted Cuando tenía esa edad Aquí somos amnésicos Gracias a Dios Somos amnésicos Y nos acordamos Solo de lo bueno Usted cuando tenía La edad De su hijo Su hija Esa misma edad En que usted Está poniendo El grito En el cielo Le robaba A los papás Andaba por ahí Volándose Con novias O con novios Así No, dejemos ahí Usted va a coger El espejo En vez de la lupa Y cuando va a juzgar A su hijo Que tiene esa edad Piénse no en usted Ahora A sus 900 años Si ya no hace Nada mal Porque no tiene Ni alientos Piense cuando Tiene la edad De esa persona De ese hijo Que usted está Criticando tanto ¿Cómo así es Que no ha hecho Las tareas? Acuerde hasta Qué grado Estudió usted Y cómo era Juicioso En el colegio Que no ayuda Acuerde Cómo era usted Pero eso entre nosotros Eso no le digamos A los hijos A los hijos Simplemente No le vamos A poner un pero Vamos a aprender A halagar A nuestros hijos Vamos a hacerlo Intentemos Vamos a intentarlo Pero no Vamos a intentarlo Ahora A los hijos Aprendan a halagar A sus papás Su papá y su mamá ¿Cómo hacen? Voy a darle un tip Que les va a ayudar Piense Lo que usted Reconocería De sus padres En el funeral Porque es que A veces tiene que ser eso Nos cuesta trabajo Inclusive los cónyuges Yo lo digo más de una Diciendo No Él sí fue tremendo Eso por allá Eso era muy sinvergüenza Pero para qué Muy responsable Si fue con los hijos Buen papá si era Buen papá si era Y yo pregunto ¿Alguna vez le dijo A usted al tipo ese? ¿Se lo dijo? Le dijo Usted es un sinvergüenza Pero usted es Un excelente papá ¿Se lo dijo? No, nunca le dijo Se lo dice al ataúd Yo no sé por qué Los clósetes acostados Nos inspiran tanto a hablar Un guacal Es que yo hablo El guacal me motiva Hijos Lo que reconocerían A sus padres Lo que extrañarían Si su mamá muriera Y no estuviera Usted diría ¿Y ahora quién Me va a consentir? Ah pues dígale ahora Que no se ha muerto Dígale a mi mamá Gracias por consentirme Disfruto La manera en que tú me tratas Me hace muy feliz Dígale algo Reconózcale Aláguela ¿Por qué esperan a morirse? ¿Por qué esperamos a morirnos? Cuando no oímos Lo más triste es eso Nos atrevimos a decir Lo que sentimos Cuando la otra persona no oye ¿No le parece que es una estupidez? A mí me parece Una terrible estupidez Y entonces hagámoslo ahora Hijos Les aconsejo Para no alargar el tema Usted mismo Haga el ejercicio Sé que le cuesta trabajo Pero es para eso Para que sacudirlo De alguna manera Mi hijito Piense A esa mamá Que la hizo enojar Usted viene a su mamá Y usted dice Bueno pero si fuera Al final de mi mamá Yo pasaría Y me tocaría Y me tocaría decir Unas palabras de mi mamá Yo que le diría ¿Sí? Mamá ¿Dónde dejé el cepillo? No, no ¿Qué le diría? ¿Cierto? Ah bueno Aprendamos ahora A halagar A decir cosas bonitas ¿Por qué nos cuesta Nada el trabajo? Esas poemas Que se le escriben A un cadáver Esas palabras bonitas Y nunca se le dicen A la persona en vida Los papás Necesitamos oír eso Cualquier cosa Que vayas a hacer Por tus papás O a decirle a tus papás Hagámoslo ahora Que lo pueden recibir ¿Vale? Hagámoslo ahora Que pueden recibir Vale más ahorita Un caramelo Una chocolatina Así le haga daño Pero ahorita Vale más eso ahorita Que sus buenas intenciones A la tumba Que ese ramo inmenso De flores Cuando está Cuando está muerto ¿Vale? Hay que hacerlo de una vez Y no solo ellos Mire Los esposos Los esposos cometemos el error Dijimos que la alabanza El halagar Nos permite cercanía ¿Cierto es lo que estamos hablando? La gratitud nos abre puertas Pero la alabanza Nos da cercanía ¿Cómo nos acercamos nosotros A la persona Con la que estamos casados? Vea hablando Diciéndole cosas bonitas ¿Sí? O usted conquistó Después diciéndole Oiga usted está gorda ¿No? No es raro Esa conquista santandereana No sería ni raro Pero creo que usted Dijo cosas bonitas ¿Cierto? Usted algo se inventó Alguna cualidad Le buscó con esfuerzo Y dijo Tiene ojos delicados Como lea ¿No? Tiene ojos delicados Alguna cosa dijo Y logró acercarse Como ella le sonrió Usted se acercó Y le dijo otra cosa Y a base de halagar Nos fuimos acercando Porque alabar Acerca Lo aprendimos Agradecer abre puertas Pero halagar Y alabar Cercanía Entonces nos le fuimos acercando Diciéndole cosas bonitas Óyeme Señores ¿Y por qué entonces ahora? ¿No? ¿No? Y queremos que siga Allá al lado de nosotros Y que no se nos vaya Y nunca le decimos Alguna cosa bonita Estamos embelezados En mil cosas Y no otra Ay que es tan difícil Y las palabras son gratis ¿Cómo era de amarrado? Más amarrado Que un tamal O sea ¿Cómo es posible Que las palabras son gratis Y ni siquiera palabras Que son gratis Le dice No tiene perdón del cielo Perdóneme Usted no tiene perdón del cielo Bien hecho No mentiras Es que me Me pongo así Colérico ¿Por qué no es capaz? Y haga algo malo Para que vea ¿Por qué no somos capaces De ser románticos Y de hacerle esfuerzo Y decirle cosas bonitas Ah Está por allá Levantando otra Y ahí si es capaz De decir cosas bonitas Ahí se le inventa El piropo Anticuado ya Cursi Pero se le inventa ¿Alguna cosa? No dejemos de halagar A las esposas Por favor Con palabras Palabras hay por montones No es sino abrir la boca Y decir Es muy fácil Es el colmo Que no hagamos eso Le digo una cosa No tiene perdón de Dios Usted esposo querido No tiene perdón de Dios Si usted no halaga a su esposa Usted no tiene perdón de Dios En la segunda clase Puedo decir lo que pienso Aquí no Me toca controlarme Pero usted No tiene perdón Si usted no halaga a su esposa Son palabras Y ella las necesita Esposas Por favor Quiero que entiendas Los esposos Los esposos fuimos niños De hecho somos niños Lo único que cambia Es el tamaño de los juguetes Seguimos siendo niños Si cuando éramos niños A nosotros Hubo una de las dos cosas O nunca nos dieron Ningún tipo de halago Y reconocimiento Y entonces estamos vacíos Desesperados Buscando reconocimiento O nos dieron Mucho reconocimiento Y estamos desesperados Acostumbrados Buscando reconocimiento En conclusión Los hombres Vivimos desesperados Buscando reconocimiento Y para buscar reconocimiento Usted tiene que tirarse Por ese despeñadero Para que los amigos Lo admiren Se bota por el despeñadero Y si para que los amigos Lo admiren Tiene que fumarse Ese bareto Se fuma el bareto Y si tiene que conquistarse Esa hembra Pues se la conquista Para que los amigos Le den reconocimiento Somos un desespero Buscando reconocimiento En cualquier lado Desde niños Cualquier cosa que hicimos Ay se comió todo Y a toda la familia Aplauden Y a las vecinas Y a las tías Y en línea Se pegan desde por allá Desde Australia Las otras tías Ay el niño se comió El niño Y se puso En la tacita En el vasito Ay no no Manden la foto Todo le celebra Y ahora Seguimos siendo personas Ávidas de reconocimiento Y reconocimiento Escúcheme Son palabras Son gratis No hay perdón de Dios Señoras Hijo Si usted a sus papás Y a los hombres No le dan Ese reconocimiento La señora hizo Cien mil cosas En el día Él cogió el plato Y lo pasó a la otra mesa Eso hay que aplaudirle Ah pero yo hice Sí pero son palabras Son gratis Son palabras Después que No está el tipo Ay sí No para qué No Los platos No los recogía Pero los compraba Y los llenaba De comida Y los ponía En una mesa Que estaba En la casa Del arriendo Que él pagaba Y lo cocinamos Con un gas Que pagaba Oiga mira Pues que no recueja El plato Pero un reconocimiento Es fácil Entre nosotros Es fácil Empezar a corregir Esas falencias Que tenemos Somos muy buenos Para encontrar Algo malo En el otro Y encontrar algo feo Algo malo Que siempre tenemos Algo malo Que decir de alguien Siempre tenemos Algo malo Que decir de alguien Sin tener derecho A hacerlo ¿Sabes que nos dice El único capítulo Que escribe La epístola de Judas Judas nos cuenta Que el ángel Miguel Estaba peleando Con Satanás Por el cuerpo de Moisés Un día les voy a explicar Por qué Cuando entienda Por qué Es que eso es muy raro Pero bueno Pero un día les explico Algún día voy a explicar Estaba peleando Miguel Con Satanás Por el cuerpo de Moisés Estaban peleando ¿Y sabes que dice Judas? Dice Y Miguel No se atrevió A proferir maldición Contra Satanás Le dijo el Señor Te reprenda O sea Miguel no decía Cosas malas Ni del mismo diablo Así o más claro Un ángel santo No fue capaz De encontrar Algo malo Que decir del diablo Y nosotros sí Ah porque es que Nosotros Es que estamos enseñando Es nuestra cultura Nosotros somos así Frenteros Francos Decimos las cosas No unos guaches De los que somos Ah pero ¿Qué es la cultura? Pues no os conforméis A este siglo No os conforméis A esa cultura Si ambos Pertenecemos A otra cultura Una cultura Donde sí sabemos Resumen ya Fácil Primero Un halago con un pero Es una crítica Acerca Aleja El halago Acerca Pero el halago Con un pero Es una crítica Y la crítica Aleja Y nosotros evitamos Los criticones Y está bien Evitar los criticones Y le doy un consejo Evite los criticones La presencia Es que alguien Perdón Te voy a hacer Una observación Si Mire Déjelo así Para que no tenga Que hacer una observación Con ojos morados No Aleja De los criticones Y lo más importante Todos procuramos estar Donde nuestra presencia Es celebrada No solo soportada ¿Quién no va a querer Estar en un ambiente Donde es celebrado? Voy a decirle ¿Quién sí prefiere Estar en ese ambiente? Salmo 22 3 dice Pero tú eres santo Tú que habitas Entre las alabanzas De Israel Comúnmente hemos aprendido Esa frase de esta manera Dios habita En medio de las alabanzas De su pueblo Si la hemos oído ¿Cierto? Dios No es la traducción correcta Dios habita En medio de las alabanzas De su pueblo Y usted acaba de decir No solo Dios Todos queremos estar Donde somos celebrados Y una manera De mostrar esa celebración Es halagar Que es lo mismo Que alabar Ya entiendo Por qué Dios habita En medio de las alabanzas De su pueblo Porque es igual que yo Yo también soy igual Yo también quiero estar Donde recibo Palabras de afirmación Y de reconocimiento Y de gratitud Y entonces entendimos Por qué el Salmo Capítulo 100 Verso 4 Dice Entrás por sus puertas Con acción de gracias Las puertas se abren Con una gratitud Vuelta a acción Pero por sus átrios Es con alabanza Acercarse cada vez más a Dios Es mediante la alabanza Y el reconocimiento Y alabar es Alagar al Señor ¿Quiere alabar al Señor? ¿Tiene ganas de alabar al Señor? Yo tengo ganas de alabar al Señor Póngase de pie un momento Y cierre sus ojos Y empiece a alabar al Señor Ah pero no han subido Los tañadores No importa Ya vienen Usted puede empezar a alabar O no Con sus ojos cerrados Empiece a ver Empiece a decir Algo bonito de Dios Reconozca algo de Dios Padre eres bueno Señor Yo quiero públicamente decir Que nosotros no merecemos Que tú Te tomes la molestia De enseñarnos No merecemos Que tú te tomes la molestia De mostrarnos tu camino Y enseñarnos Caminar a tu senda Si el final de este camino Es estar en la gloria eterna Contigo Deberías dejarnos solos Y antes ponernos la difícil Para que merezcamos Pero todo lo hiciste tú Y trazaste un camino perfecto Padre tú eres demasiado bueno Tu bondad es tan grande Que a mí personalmente Me confunde Señor Es tan demasiado grande Tu bondad Tu misericordia Es tan grande Padre Que te interese Oírme decir Cosas buenas tuyas Tú no tienes vacíos Afectivos Tú no tienes Pendientes Ni necesitas En tu carácter Ser afirmado Ni tienes crisis De identidad Y que encuentres Importante Lo que yo te diga Yo Yo El que me mandan A callar En muchos lados Te digo unas palabras O te canto una canción Y mandas a callar A tus ángeles Para oírme a mí Y todavía yo No entiendo El privilegio Que tengo De adorarte Señor Yo quiero ahora Alabarte Y echarle tierrita A esta palabra Ordenada Que recibí Y seguirla regando En mi casa Con adoración Y alabanza Y siguiendo Corrigiendo en mi familia Y oiga Cuando empiezo A tratar la gente De una manera Alagadora De una manera Respetuosa De una manera Amable Y ser Alagador De los demás Y me preguntan Usted como es de salamero No, no, no Estoy practicando Para ser un alabador De mi Señor Y mi Rey Dígale algo bonito Al Señor Dígale algo bonito De su corazón Algo Invéntese un piropo Vamos Mira al Señor Y dígale algo Que salga de su corazón Y bendiga el nombre Del Rey de Reyes Y Señor de señores El propósito de Dios El propósito de Dios Con este canal No es reemplazar Tu iglesia Ni tu tiempo personal De estudio Y de búsqueda De la presencia De Dios Es apoyarte En tu crecimiento espiritual Y el conocimiento De las escrituras Tú puedes apoyarnos A nosotros también Cada vez que ves un video Cada vez que le das like Que lo compartes Cuando te suscribas A nuestro canal Invitas a otros A suscribirse también Es la manera En que tú nos apoyas Para que nosotros También podamos Seguirte apoyando Que Dios te bendiga ¡Gracias!